como están amigos bienvenidos a otro nuevo vídeo esto es fútbol con cerebro en este vídeo sin más preámbulo vamos a entrar en detalles si eso sí lo de siempre la invitación que siempre les hacemos les agradecemos que nos acompañen en este vídeo que nos dejen sus likes que nos dejen sus comentarios que se suscriban a fútbol con cerebro que activen las notificaciones sino si pueden ayudarnos estaría excelente suscribirse a nuestro otro canal fútbol con cerebro en corto donde tenemos información sobre la liga mx suscribirse también a nuestro canal de twitch seguirnos en nuestras redes sociales ahora les van a ver aquí en la parte de abajo corren las horas clave para guadalajara en la búsqueda de un refuerzo de una incorporación más ya les platicábamos en otro vídeo hoy ya fue operado jose juan macías y ya sabemos que ya lo sabíamos que no va a estar por lo menos en torneo y medio chivas se ha intentado mover por todas partes por todos lados buscando algún delantero que se adapte a las condiciones económicas de chivas lo de henry martín no pudo caminar por los motivos que ya sabemos se lesionó roger martínez en el equipo del américa el hecho de que se haya caído esta situación entiendo para muchos de ustedes que que ha sido hasta de aplaudirse que están contentos con el hecho de que no haya caminado esta negociación de que se haya trabado de que se haya empantanado la posibilidad de que henry martín haya llegado al conjunto del guadalajara lo de eduardo aguirre les decía también en un live del día de ayer platiqué con gente de santos laguna y me decían que la plantilla del cuadro lagunero estaba cerrada ante la salida de jesús ocejo llegaron harold llegó correa llegó edu pérez y también estaba el mudo aguirre este ya no va a salir de la organización de santos laguna de torreón con brandon vázquez piden mucho dinero aunque el muchacho ya ha declarado que tiene deseos e interés por su familia que que conoce lo que es chivas que sabe cómo está el tema de la institución que hay un cariño lo lo deja entrever que hay cariño hacia chivas pues no se ve claro porque cincinnati pedirá seguramente un mundo de dinero por este futbolista la única opción que parece ser que en el mercado y que lo comentábamos en las últimas horas en las redes no porque sea la única opción o la opción más clara quiere decir que esté cercano es santiago ormeño futbolista de los esmeraldas de león este muchacho que empezó a destacar con el equipo de puebla en el torneo post pandemia con el cuadro de la franja marcó buenos goles santiago ormeño hay que reconocerlo hizo un buen papel este este muchacho pero que desafortunadamente no ha logrado sostener ese buen momento ese buen nivel en la parte futbolística que tuvo este jugador desde su paso por puebla donde logró marcar ahora les voy a decir un total de nueve goles en el guardianes dos mil veintiuno nueve goles a su momento actual en el último año en el en la temporada dos mil veintiuno dos mil veintidós que ya quedó en el pasado un solo gol amigos un solo gol es a lo que le tira guadalajara pero es que es el mercado que hay hemos hemos platicado con muchos de ustedes tanto en corto como en no en fútbol conservo en corto sino en mensaje no en en los tweets en 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 las publicaciones no en en todos lados a ver cómo está el tema con santiago ormeño punto número uno para venderlo está muy caro llegar y comprarlo así como va está muy caro la gente de grupo pachuca pide un mundo de dinero la opción más viable que pudiera caminar y que para ellos será fundamental las próximas horas escuchen bien amigos en león la directiva de león está estaría dispuesta a cederlo a préstamo con opción de compra préstamo por un año préstamo por un año con opción de compra por santiago ormeño para que llegue al guadalajara un préstamo seguramente caro un préstamo elevado chivas ya estuvo a punto de pagar un préstamo muy elevado por el por el plátano de este jugador que puede de rayados a al conjunto de de león justamente plátano vázquez puede ser este muchacho iban a pagar un préstamo de 200 mil dólares no no descarto que anden en algo similar negociando la gente de chivas con la directiva de los esmeraldas de león pagar un préstamo alto por la necesidad y la urgencia que hoy por hoy tiene guadalajara el tema del sueldo no debe ser difícil para chivas y después se analizará si se hace válida o no la opción de compra no olvidemos que en su momento chivas ya lo tuvo cuando estaba el jefe tomás boy en paz descanse pero no se le vio en ese momento argumentos para poderse quedar han pasado muchas cosas ha pasado el tiempo por santiago ormeño quien ahora se le vuelve a abrir lo que son las cosas no la puerta del guadalajara volvemos al tema santiago ormeño puede o no jugar con chivas porque él ya juega para la selección de perú lo habíamos explicado en otro vídeo pero lo volvemos a explicar sin ningún inconveniente santiago ormeño es nacido en méxico como tal mexicano por nacimiento anteriormente los nacidos en méxico pero que defendieran otra selección el propio hércules gómez no se dijo él es norteamericano de nacimiento pero hijo de padres mexicanos él eligió la selección de los eeuu estuvo cerca en su momento de llegar al guadalajara pero al defender otra selección lo hacía inelegible para chivas ahí se moría la ecuación hoy las cosas han cambiado el semestre pasado cambiaron las circunstancias a raíz de que llegó a chivas femenil la jugadora leslie ramírez nacida en eeuu hija de mexicano y de guatemalteca tengo entendido es por ahí uno de sus padres es mexicano el otro guatemalteco uno de los dos ya falleció al morir este familiar importante suyo guatemalteco le había hecho la promesa de que jugaría para la selección de guatemala siempre y cuando leslie ramírez fuera considerada al ser hija de un mexicano por nacimiento leslie ramírez tiene el derecho mismos derechos y obligaciones que cualquier mexicano como nosotros todos los demás al punto que quiero llegar es leslie ramírez es mexicana por nacimiento al ser hijo de un mexicano por nacimiento pero defiende la selección de guatemala ya estaba prácticamente fichada con chivas cuando se dieron cuenta esta situación el decreto de maury vergara fue quitamos ese de un plumazo ese decreto mexicano por nacimiento puede jugar en chivas aunque defiende otra selección si se puede eso le abre la puerta a santiago ormeño se puede y eso le abre la puerta a muchos mexico americanos que ya quizá han tomado la decisión de jugar para los estados unidos pero tienen por sus venas corriendo sangre mexicana porque sus padres nacieron acá de este lado por eso amigos puede santiago ormeño jugar en el club deportivo guadalajara por eso existe la posibilidad por eso ya está negociando por eso en las próximas horas pudiera haber noticias para que estén atentos santiago ormeño puede llegar a chivas todavía a préstamo con opción de compra aquí lo platicamos que gusto que nos hayan acompañado que gusto que nos regalan su atención aquí en fútbol con cerebro gracias pasen la vida hasta la próxima chau